Saludos y bienvenidos al canal, yo soy JC y en el vídeo de hoy vamos a darle un vistazo a una cuenta que seguro que no te va a dejar indiferente, ya solo con que veas la portada, la verdad es que está mamadísima esta cuenta, 3.8 millones, nuestro querido señor misterio, ahí tenés la cuenta de Lightbringer, muy activo siempre en todos los vídeos del canal, luego seguro que acabáis sabiendo quién es porque tiene un nombre distinto en Youtube, pero en cualquier caso le agradezco muchísimo que me haya permitido darme una vuelta por su cuenta porque la verdad es que pinta extraordinaria, la vamos a disfrutar, vamos a intentar sacarle algún defectito porque estas cuentas que siempre son tan potentes seguro que no tienen mucho donde sacarles punta, pero seguro que algo encontramos, así que acompañadme en este paseo por la ballena más ballena que nos hemos cruzado de hoy. De momento en las revisiones del canal. Vamos al cotilleo máximo, por supuesto yo creo que voy a empezar por el VIP, así a lo loco, VIP, 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 11, eh, ojo, VIP 11, 3.8 millones, cuenta bien administrada para el nivel de VIP, os diré, eh, me esperaba quizá un VIP más alto, pero se ve que le está dando buena caña a la cuenta que sabe de este tipo de juegos y que ha administrado bien los recursos que ha utilizado para subir su cuenta. VIP 11, cerquita de Matasaka, no lo vas a tener, no vas a tener a Matasaka. Uy, qué feo, uy, qué feo que no tengas a Matasaka. Venga, dale caña que no te queda nada. Consigue a Matasaka. Vamos a darle más ojitos a las cosas, el marco de Hinami, qué guapo, eh. No, 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 que se me pasa. No será ballena vaga, ¿no? Bien, esto bien. Bien. Bien, no es ballena vaga, es ballena trabajadora, curranta y donetera. Así nos gusta. Celebración de lanzamiento, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tiene los cupones dobles de invocación en el banner normal. Va por el 257 en combates en cadena. Espero que sea el primero. Es OP, eh. 257 es lo más alto que nos hemos encontrado. También, muy bien, ballena trabajadora. Y por aquí en el nivel de cuenta, 86, también lo más alto que nos hemos encontrado. Vamos a cotizar los premios. Está cerquita ya de esos 3.000 diamantes. Ballena trabajadora, me gusta, me gusta, light. Eventos de Doneta, Doneta general. Esta por semana, imagino que lo de la general general de Doneta de inicio de cuenta ya se lo ha pasado entero. Y estamos por semana, le ha metido 2.670 puntos de recarga. Tiene todavía un poco alejado esos 3.000 diamantes y el orbe especial. Pero creo que no lo va a conseguir porque queda muy poquito tiempo, 21 minutos solo para el reseteo semanal. Así que, nada. Aquí ha pillado todos los paquetes. Lo que tiene que hacer. Y le quedaría, ya veis, eh. Lo que le espera es bastante, bastante OP. Por aquí, listo, eh. Ya le hemos echado un ojito. Como siempre, vamos a hacer una estimación. Me encanta hacer una estimación de por dónde estaría en los diferentes apartados del juego. Para ver si luego se corresponde con lo que yo pienso. El tema de preparación, lo que sería el PC, el primero, yo creo que estará cercano al 55. En el primer spinner, en el que se sube el ataque, la defensa y los puntos de vida, creo que va a estar en 29 los 3. Fijaos lo que os digo. Yo no he visto la cuenta, eh. Acabo de entrar. 29 los 3. Y en el spinner de técnica, fuerza y velocidad, dejadme pensar. Creo que estará parado en el 59 en los 3 stage. Fijaos lo que os digo. 59, 59, 59. Una cuenta cuidada. Yo es lo que me espero, ¿vale? Puntos de combate, 55. En 29 en el de ataque, defensa y vida. Y en el de fuerza técnica y velocidad, 59 los 3. Y por supuesto, espero que esté rankeado primero en muchos apartados. En el combate de fuerza técnica y velocidad, imagino que se habrá pasado todo. Y en el desafío infinito, que también se lo haya pasado todo, eh. Para una cuenta así de casi 4 millones, es lo suyo. Vamos a ir aquí primero porque los tokens estos se mantienen para el siguiente carnaval. Mirad qué bonito, eh. Tienda agotada. Estos tokens son iguales para el siguiente carnaval, por las imágenes que hemos visto. Así que no os preocupéis si se os quedan por ahí, que esperemos que estos se guarden, se almacenen para el siguiente carnaval. Vamos a ver el tema de los cafés. ¿Será una ballena cafetera o no será una ballena cafetera? A ver. Vale, 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 vale. Buena cantidad de cafés. Vale, buena ballena cafetera, sin duda, eh. Vamos a ver si le desbloqueamos alguno. Aquí de pura suerte. No tiene muchos cafés para hacer. No le sacamos ninguno nuevo. A ver si tiene para hacer alguno más. Es que le quedan pocos, o sea, realmente lleva muy bien administrado esto también. Le sacaremos este. Ah, tenemos solo una oportunidad. Va a ser bastante complicado. No se da. Pero bueno, ballena cafetera también, eh. Me gusta. Vamos a ir al tema de los logros. Yo creo que andará cerca del 3.000. También puedo anticipar que con este poder de cuenta yo creo que estará cerca del 3.000 en cuanto al tema de los logros. 3.100, ¿vale? Era lógico que hubiese pasado los 3.000 por su nivel de cuenta. Ya vamos conociendo un poco por dónde están todos estos amigos del canal respecto al poder de su cuenta. Investigación. Vamos a ver si tiene alguna descomposición exclusiva. Mirad. Esto no lo había hecho. Ay, amigo, te he pillado. Te he pillado. Tienes aquí un montón de recursos que no estás consiguiendo. Estas ya no sirven para nada puesto que en los orbes ya has pasado al nivel de los fragmentos SSR. Los SSR ya no te sirven para nada. Mira lo que te estás perdiendo. 27.000. Ay, 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 te hemos pillado. Te hemos pillado, ballenita. Te hemos pillado con algo que se te había pasado. Te hemos recuperado 27.000 de estos cristales para la mejora de los orbes de tus personajes, que seguro que no tienes a tope. A ver. Mira. Ay, lo que te estabas perdiendo. Pero menos mal que has puesto 2.000 puntos de vida. Te da esto. Uf, qué barbaridad. Pero gracias a que eres miembro del canal de Jaycee, pues vas a tener para subir a tus personajes. Primera cosa que tienes que hacer, eh, compi. Tema de intercambio. Vamos a ver qué se le antoja aquí. Puntos de amistad. Ha recuperado la estamina. Es lo que hay que hacer. Tema de cristales. Vamos a ver qué ha cogido las cajitas. Perfecto. Ha cogido ciertos cupones de arrasar y las pilas. Lo que siempre recomendamos. Aquí imaginamos que también ha ido obteniendo a Anaki o a Noro, que son los dos principales personajes. Tema de la organización. Lo mismo, pues mira, ya se ha acabado a los Yukinoris. Perfecto. Y en el tema del VIP, todo lo gratis. Y mirad qué ofertas, eh. Por tener un VIP tan alto, 20.000 cristales para un cristal de aumento universal, 20.000 para un cristal de avance universal. Solo lo puedes hacer dos veces. No sé en cuánto tiempo, la verdad, será esto. No sé si en general, en la vida, o esto tiene un reseteo. Qué pasa, que obviamente cuando llega un carnaval nos puede costar mucho menos quizá este cristal que sacar otro dupe, que te puedes gastar 30.000, 35.000, 40.000, bueno, son múltiplos de 6, pues 36.000 diamantes o 42.000 diamantes en sacar un dupe. Con lo cual sería mucho más económico venir a esta tienda VIP, una de las ventajas. Vamos a ver qué tiene por el inventario. Mirad este orbe, eh. Qué maravillosidad. No se lo quiero gastar, pero luego vamos a ver sus células y ganas me dan. Tiene 5. 5 cristales de avance universal de habilidades activas. Y 2 de pasiva. Vaya ballena, tú. Espectacular. Luego vamos a ver la construcción de sus personajes. Y le vamos a echar una recomendación a qué personaje dar este alimento magnífico. 54 del Kishobori más rojo. Qué cerca tiene de una Hinami nueva por fragmentos. Qué cerca tiene a Renji. Qué cerca tienes a Ryoko, tú. Qué bueno. Es la mayor cantidad de fragmentos que he visto de Ryoko. Y 12 de Hitori. Te han salido poquitos, ¿vale? Buena cantidad de chips. Tiene fueguitos que imagino que tendrá entero. 7 tickets normales. 169 exclusivos y 65 de carnaval. Ballena máxima. Tú. Pero qué cetáceo. Qué barbaridad. Espero que lo estéis disfrutando igual que yo. Con una envidia súper sana y mala a la vez. Vale, por aquí lo va consumiendo todo. Mirad, ¿eh? Mirad qué cantidad de recursos para subir el límite de 8 a 9 en 2 barra 3 personajes. Está ya muy cerquita. Un cubo del potencial. Tiene los vínculos al máximo. Porque si tiene estos, que los tiene al máximo. Y varios fragmentos de orbes por ahí. Bueno, tiene una colección de recursos que asusta el miedo. Qué barbaridad. Qué buena cuenta, ¿eh? Qué cuentón. Una de las mejores, sin dudas, que hemos tocado. Solo faltaría que nos la dejase a Jan Carlos para poderle echar un ojo a la suya. A Jan Carlos, si me estás viendo, ballena máxima, por favor, déjame tu cuenta. O si conocéis alguna cuenta mayor, lo mismo. Bueno, vemos que tiene por aquí alguna de 99, 98, 100... Bueno, 100 no tiene tantas, ¿eh? Están amarillas, rojas y verdes ya por aquí. 100, 1, 100, 2. Tiene 2, 2 de 99 y 3 de 98. Y sí que tiene varias de ellas ya modificadas y subidas. Esto luego le echaremos un ojo un poquito más detenidamente. El tema de potenciales... Poquitos aquí en el inventario, ¿eh? Imagino que habrá estado creando algunos de ellos. Bueno, vamos a la tienda a ver qué se compra este man. Por aquí vemos que está con el Kishou Warima poco a poco construyéndole. No sé si seguirá haciendo las compras. Por aquí, mirad, se ha comprado medio carnaval y parte del otro. Y por aquí no se ha comprado los tickets especiales, pero los de carnaval vemos que están puliditos. Recompensas, esto no sé si lo tiene comprado porque sale siempre ahí como medio raro. Las tarjetas de diamantes, sí, esto es una de las mejores compras. Y el pase de emisión que voy a estar regalando, el pase rojo, también lo tiene adquirido. Buenas compras. Por aquí espero que no haya comprado nada porque me parecen todos un poco timo. No tiene comprado nada. Ah, sí, mira, se ha comprado el de los cristales carmesí. Esto farmeando lo puedes conseguir. Yo esto no lo compraría, ¿eh? Con un farmeo intenso puedes llegar a conseguir los mismos recursos que te vienen aquí en este paquete. Pero bueno, ha querido acelerar su progreso y ahora seguramente tenga en stock un montón de estas piedras carmesí. Como se van aumentando los días de desarrollo de los personajes, puede darle tiempo perfectamente a farmear. ¿Veis ahí? No quiero ni mirar a los personajes. Entonces, veis que cada vez se va prolongando el tiempo de subida de personajes, con lo cual yo esa compra no lo haría. Y el tema de VIP, ya hemos visto que se ha comprado todos los paquetes. Por aquí sí que está haciendo las pequeñitas compras para obtener un personaje premium. Ya sabéis, 21 compras y puedes tener a Hinami por más o menos unos 6 euros dólares al cambio. Esto me parece un timo. Me parece un timo este. Así que nada, por favor no lo hagáis. Aquí tiene 303 llaves. Vamos a ver qué le sacamos. Y por aquí se está comprando casi todo. Lo más baratito sí que se lo compra. Recompensas de registro lleva 32 días, así que jugando desde el primer momento. Y aquí está por el de Uta. Vamos a ver los que tiene. Tiene Suzuya, tiene el de Su, tiene el de Kaneki. No tienes el de Ayato y no lo estás buscando. Raro, tiene Hinami, tiene Yukinori. Vale, tiene Koriwi. Y tiene el de Kisobarima de Carnaval y tiene el de Touka. Sacaremos dos con estas 303 llaves. Yo iría primero a por el de Ayato. Fíjate, el orbe de Ayato me parece que... Tu crítico aumenta el ataque un 8% durante un turno. Cuando comienza tu turno, si no estás inmovilizado, otorga un 4% más de perforación a todos tus aliados durante un turno. Es que no es solo para él, sino que es un orbe grupal. Con lo cual yo iría por ahí. Al orbe de Ayato. Me parece mejor, eh. No sé qué pensáis vosotros, pero yo me iría a este orbe. El de Uta. Vamos a ver, está por aquí. Vamos a ver el de Uta. Dice, por cada 10 habilidades activas utilizadas por nuestros otros personajes, aumenta el nivel de habilidad de todos nosotros y nos concede un escudo del 8%. Esto lo veo tan situacional y tan a la larga que yo primero iría por el de Ayato. Fijaros, eh. Es la opinión que yo tengo. No sé qué pensáis vosotros, pero para mí yo cambiaría este. Se lo voy a hacer, eh. Vamos a cambiárselo por el de Ayato. Yo creo que de una. Es mucho más importante el orbe de Ayato. Seguro que tiene un Ayato mamadísimo. Con lo cual, a lo loco. Bueno, vamos a darle caña. Vamos a ver si llegamos a algún orbe rojo y tenemos suerte. Bueno, nos ha salido ya un SSR de Ryoko. Precisamente creo que es este. Con lo cual tiene el personaje cercano. Mira, cofrecito rojo. ¡Ay, no! Bueno, el de Uta SSR. Casi, eh. Casi. La máquina se ha quedado con la idea de que queríamos el de Uta. Todavía no tiene ahí la idea de que queremos otro. A ver si sacamos otro cofre rojo. Ya sabéis que los fragmentos amarillos sirven para subir el orbe del 1 al 10. Y los fragmentos SSR, que no estamos utilizando, luego se desbloquean. Y cuando queramos subir el orbe a partir de nivel 10, los vamos a tener que utilizar. Y los amarillos los podemos descomponer, como habéis visto, para obtener líquido de aumento de esos orbes. Dan una cantidad extraordinaria de bonos los orbes. Tendréis que cuidar este apartado del juego porque la verdad está bastante OP. ¿Veis lo que cuesta llegar a uno rojo en estas tiradas? Me parece que es el elemento del juego que tiene el peor RAID, sin ninguna duda. Mira, le hemos mejorado a uno de los orbes. Anda, mira, el de Uta. Cotizando ya. Cotizando. Vamos a seguir abriendo. Teníamos 300 y pico llaves. Vamos a ver cuántos cofres rojos sacamos. Esto está muy bien para el tema de analizar las estadísticas del juego, que son pobrísimas en este apartado. Yo, sin duda, ya se lo he expresado a la persona en contacto con los desarrolladores que este apartado del juego me parece que deberían mejorarlo porque es una auténtica vergüenza que tengas 300.000 millones de llaves y ya no es que el cofre rojo no te dé lo que tú quieres, es que ni siquiera tengas la cercana posibilidad de llegar al cofre rojo. Yo creo que tienes más posibilidades de sacar banners y banners cuátruples, como he sacado yo, antes que sacar la maldita caja roja, que es terrorífico. Es imposible llegar hasta esa caja roja. Bueno, nos está dando bastantes SSR, eso sí, al menos, pero veis que nada, ya vamos por 100 y solo una. Seguimos, seguimos, seguimos. Vale, nada. Hemos mejorado otro de los que teníamos por ahí en peor categoría. Está cotizando, al menos, en ese sentido. Pero absolutamente nada. Mira, llegamos a una segunda caja roja. No me jodas que me da un SR, que lamentable. Bueno, voy a parar el vídeo. Si llegamos a otra caja roja, os vuelvo aquí, si no, pues con el final de las tiradas volveré. He conseguido llegar hasta otra roja, faltando 130 llaves. Vamos a ver si nos da algo. Bueno, nos da un SSR de NG Coma, que nada, seguimos sin suerte. Llegamos a otro cofre rojo cuando nos restan 78 de estas llaves y habrá suerte. No te creo, vaya pufazo. Quedan dos, queda una y quedan cero. Como habéis podido comprobar, ni uno rojo en más de 300 llaves. Madre mía, qué fracaso este apartado del juego. Lo tienen que mejorar, lo tienen que cambiar, porque es que sin duda es un raid horrorosísimo. Uf, eso sí, va a tener un montón de orbes que mejorar. Luego le vamos a echar un ojo y se va a poner mamadísimo en ese sentido. Vamos ya al tema de la preparación, no sin antes pasar por el tema de repasar lo que os había dicho, 55, 29 y 59. Vamos a ver si he adivinado, esto imagino que lo tendrá hecho, todo. Si he adivinado un poco por dónde va en su cuenta, 61, bien. Había dicho mínimo 55, está en 61, OP. Mirad los bonos que le da, 1.800, 1.750 y 2.6.250. Nivel de mejora estelar, 31, 22, 23. No te creo, pensé que 29 todos. Bueno, tiene uno muy desbalanceado. Yo para mi gusto, no separeis tanto entre uno y otra cosa, ¿vale? Estamos perdiendo aquí muchos bonos de defensa y de puntos de vida, pero no solo esto, es que además con ellos van a lo mejor defensa crítica, bloqueo, robo de vida, ¿vale? Por favor, no lo dejéis tan desbloqueado, esto tiene uncito de orejas, sube un poquito más el resto, no te metas tanto en el ataque, porque vamos a tener que hacer una construcción un poquito mejor de los personajes, ¿vale? Imagínate que juntan servidores y te juntan con otras ballenas y vas a necesitar que resistan tus personajes más, que tengan más vida si quieren ganarles en algunos aspectos del juego, así que por favor, sube esto, no lo dejes tan ahí, ¿eh? Y mirad, os había dicho triple 59, clavada, triple 59, clavada, ahí está, sin haber visto la cuenta antes, ¿eh? Os lo puede decir el propio usuario, que seguro que está por aquí por el chat, no había visto su cuenta antes, porque además hemos tenido que hacer mil cosas para entrar en su cuenta por el doble registro que tenía en Gmail y un montón de historias, pero mira, ahí está, clavado, así que por ahí, listo. Yo os había dicho también que en el tema de los desafíos infinitos tenía todo hecho, todo hecho, y aquí, todo hecho. Ay no, esta prueba especial no la tiene pasada, no tiene la 100X, uf, pues esto lo va a tener que hacer, imagino que los enemigos se harán aquí, una barbaridad, pegarán como demonios, pero no lo ha hecho, no lo ha hecho, el 100X, ojito, ¿alguna ballena lo ha completado ya? Que se reporte, que se reporten las ballenas. Vamos a echar un ojo a ver qué tal van las clasificaciones, ay no, en los hermanos Vince y yo he hecho 8 millones y medio y tú has hecho solo 6.6, qué vergüenza, qué vergüenza es esto, tienes que mejorar este daño, ¿es el daño de hoy o el máximo total? Bueno, ha llegado a los 7.6, yo he hecho más de 8.5 millones de daño, ala, deberes, deberes, seguir sacando aquí la teche para hacer el máximo daño posible y con tu cuenta seguro que lo puedes hacer, yo quitaría este Kishowarima que no te va a servir para nada y metería... ¿Tienes perro negro? Yo lo haría con esto, ¿eh? Haría algo así. Renji me puede... Vaya personajes tiene tú. Utiliza esta teche, a ver si... si te mejora. Yo te la voy a dejar aquí, vamos a hacer un intento, a ver si suena la campanarría de mejorar el daño así de una, pero yo utilizaría esta alineación porque le vas a bajar la resistencia de crítico con... A ver... Vamos a subir esto, a retornizarnos, vamos a hacer esto, vamos a meter un perro negrazo y vamos a meter un canecazo. ¡Ay, qué malas cartas! Nos han salido después, no ha salido ninguna de Uta, creo. Es este daño de dos. Qué mierda de daño se ha hecho al mismo. ¿A Nico no lo tienes armado? No, te mato. Estás haciendo muy poco daño, ¿no? ¿Qué ha pasado con Nico? Que se ha hecho solo un punto de daño. ¿De Nico? No sé qué ha pasado con este Nico. Vale. Vamos a hacer esto. El bosteo de Nico, sé que no necesitamos ningún bosteo, pero necesitamos más cartas porque las cartas que tenemos son una mierda. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a meter otro canecazo. ¡Uy, qué malas cartas estamos teniendo! ¿Pero por qué solo se hace uno de daño? Ah, no, ahora 69.000. Antes había sumado solo uno. Qué raro. Vamos a tener casi cartas de Kaneki, ¿eh? De cara a la tercera ronda. Nos vamos a quedar muy atrás en daño. Ya no necesitaríamos el bosteo porque lo hemos hecho, pero mirad, no tenemos ni una carta de Uta. Ahora nos sale una. Nos sale otra. Bueno, vamos a hacer poquito daño. No hemos tenido mucha suerte. Este Kaneki que está pegando un millón por ataque. No hemos tenido ninguna carta de tres estrellas. Qué mala suerte. Nada, ¿eh? Vamos a quedarnos ahí muy atrás, pero prueba esta alineación porque le reduces la resistencia crítica del jefe con Perro Negro. Kishou Warima no te va a servir para mucho en un jefe de single target. Vamos, para atrás. Se ha resetado el día. Mira, se resetea el día. Más cositas que va a poder reclamar esta cuenta. Tolo VIP, tolo gratis. Ala, venga, danos tolo VIP. Perfecto. Ala, venga, venga, cosas. Mira, estos tokens espero que se guarden, las monedas de carnaval espero que se guarden para el siguiente carnaval. Ala, recogida de inmensos materiales ballenísticos. Hecho. El resto ya que lo recoja cuando obtenga la cuenta. Espero que esté primero y primero. primero y primero. ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué alineación lleva? El único cotillar. ¿Lleva combo? Sí, lleva combo. Ah, no, no lleva combo, no lleva Uta. Va a lo loco. Va con su suya, va con curador en vez de con combo, va con Hinami. Bueno, una alineación y con Renji. Aquí lo único sería combo. El número dos está cerquita, Mistogan te está pisando los talones. Ojita, a ver qué alineación lleva Mistogan. Lleva ya a combo y a Yato. Ojito, ojito, eh. Ojito, cuidado. La organización, vamos a ver qué tal el daño. Se habrá reiniciado, imagino, claro, que no está rankeado por aquí. Nada. Ya os he enseñado la techa aquí para Cureomado. Aquí la idea sería meter bombazos al máximo. Nos puede servir esta alineación. Y que lo hagamos en dos rondas, ¿vale? No nos va a hacer mucho daño, no pega mucho. Vamos a meter Uta, Nico y vacío. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Y vacío. Vamos a ver si llegamos a los 100.000, ciento y pico mil, que sería lo suyo. Vale. 18, llegamos a 33. A ver si le podemos dejar una marca cercana a los 100.000. Ya os he contado en el vídeo del reseteo de hoy cómo sería un poquito la techa, ¿vale? No sé si jugármela a lo loco. Venga, vamos a hacer esto. Ala. A ver si nos funciona o no nos funciona. Vale, hacemos un millón y pico. Bueno, cerca de los 100.000. Vale. Por lo menos le dejamos ya rankeado algo y recogemos todas las recompensas. Pero ya os he contado en el vídeo del reseteo de hoy y el daño a los jefes, cómo meter aquí la máxima cantidad de daño de bombazos. De todas maneras, siento que su Kaneki no termina de pegar tantísimo. ¿Por una cuenta tan ballena? No sé qué le pasa a su Kaneki. No sé. A ver dónde nos hemos situado en el ranking. Bueno, en el momento primero somos los primeros que le hemos dado caña. Así que nada. Vale, reclutamiento. Ya os he enseñado un poco los recursos que tiene. Imagino que habrá hecho una rotación completa por Ayato y le ha tirado 10 más. Vamos a tirarle la gratis. No le sale nada. Un Yuginori SR. El tema de la historia, imagino que la tendrá completa y por aquí imagino que también habrá hecho todo. Por aquí va primero. Bien, ballena trabajadora. El tema del entrenamiento lo tendrá completo. Bien, el tema de la exploración imagino que full. El tema del jefe de conquista está en el desafío extremo. ¡No! ¡Qué lástima! Pensé yo que sí que ibas a estar en el desafío extremo. Por aquí lo tiene todo completo. Y el tema del desafío de poder, que imagino que lo tendrá hecho sin ningún problema. Vale, aquí una cuenta completita. Nos vamos al tema de la construcción de los personajes. Vamos a disfrutar con sus personajes. ¡Hola! Aquí Kishou Warima. Tú en calificación de... ¿Habéis visto un Kishou Warima más mamadísimo que este? Kishou Warima a nivel 14. 112 de desarrollo. A ver cuánto ataque tiene. 33.481 de ataque. Todas las pasivas. 22.000 de defensa. 604.000 de vida. ¡Vaya barbaridad! Límite imagino que en máximo. Las células que le ha buscado. Puntos de vida, robo, bloqueo, robo. ¿Por qué robo? Está escrito puntos de vida, bloqueo, defensa. ¿Por qué robo de vida? ¿Por qué le estás buscando robo de vida? Bueno, no sé. No sé. No es un gran pegador Kishou Warima. Yo no sé si el robo de vida aquí te va a funcionar. Pero bueno, no estaría mal. A ver, la modificación tiene la muerte. Esta es malísima, además. Yo esta célula se la cambiaría. No te sirve el subatributo que tiene, porque esto ya lo tiene dentro de sus propias habilidades. Yo esto se lo cambiaría. Le metería a este otro personaje. Esta modificación, reflejo de daño si le sirve. Esto sí que sirve. Yo cambiaría la roja. Yo iría a cambiarle la roja, pero de una. Pero sin ninguna duda. Más cositas por aquí que podamos observar. Si ama el vínculo lo tendrás al máximo. Y potencial tienes full ataque. Yo haría la combinación. Y tienes muy poquitos potenciales, porque tienes tan poquitos comerciales. Esto es rarísimo, ¿no? Esto es bastante raro. Que me antoja esto muy raro. Tengas tan pocos potenciales. O tendrás todos equipados, o... No sé. Pero bueno, yo ya os he explicado que prefiero casi en estos personajes que es más defensivo que le metas de tres colores. Que le metas una línea de ataque, otra línea de defensa y otra línea de vida. Que mirad, se lo voy a cambiar. Vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar. Y vamos a hacer este último reemplazo. Lo puede cambiar luego. Pero veis que los efectos de vinculación ya tenemos un 6% más de puntos de vida al comenzar el combate. Hemos bajado un poco el daño del 5 al 4.2. No se va a notar tanto como este 6% de puntos de vida. Y si le metiésemos tres amarillos, tendríamos un 4 de daño, un 6% de puntos de vida y un 4 de defensa. Yo últimamente pienso que la construcción de los personajes es mejor así. Quizá en Kishogorima te diría incluso full amarillo. Hay personajes que sí que merecen full ataque, como podría ser Suzuya. Y otros que podrías utilizar mixtos, ¿no? Por ejemplo, Hinami, que cura respecto al ataque, pero necesita defensa y le metes puntos de vida. Noro también. Yo haría un poquito ese mixto. En cuanto al personaje de Suzuya, vemos ahí que está en C+. Vamos a echarle una cotillada, como siempre. A ver qué tal el orbe. Nivel 8. Vale, perfecto. Por ahí vamos a ver el desarrollo. Vamos a ver lo que pega. El ataque tiene 32.666. Recordad que este Kishogorima tiene más ataque que mi Kaneki con 33.161. 32.000 Suzuya y, por curiosidad, 33.773. Es el canecazo que te mete. 22 K de defensa y 508.000 puntos de vida. Barbaridad, tú. Límite, vamos a ver si está en el 8 para 9 o no. Está en el límite máximo. Las células RC, ya sabéis, full daño crítico. Tenemos que buscar en Suzuya. Vamos a ver si le podemos echar un tironcito de orejas en este sentido. Vemos que tiene doble daño crítico. Perfecto. Aquí solo tiene uno de daño crítico. Un 2.4. Tasa de perforación. Vemos que está modificada. Ignora el 40% el efecto restricción. Esto le va bastante bien. Y reduce el daño recibido en un 6%. La primera estrella aumentada. Al ser amarilla, te reduce el daño. Si fuera la verde, te subiría la vida. Si fuera la roja, te subiría el ataque. Y aquí esta célula no le sirve para absolutamente nada. Esta, cámbiasela. Por mucha vida que le estés metiendo aquí, solo le estás sumando un 2% de ataque. Y no tiene absolutamente nada para este personaje. Vamos a echar un ojo aquí. Tenías tasa de crítico. Incluso, fíjate que yo se las cambiaría. Aquí tienes usar una habilidad activa. Elimina un buff de un enemigo aleatorio. Con lo cual yo esto lo haría. ¿Vale? Elimina un buff de un enemigo aleatorio al atacar. Encima va a atacar en área también Suzuya. Yo se las cambiaría. Fíjate, solo viendo estos dos personajes. Yo se lo cambiaría. Ay, perdona, es que estamos en Kishoborima. Vamos a pasar otra vez aquí. El tema de los vínculos imagino que estará a full. Y yo esto sí que lo cambiaría entero. Yo esto se lo quitaría todo y le metería full ataque. Full ataque. No quieres los 900 puntos de defensa. Suzuya es un personaje de ronda 1, ronda 2. Mete a destruir todo. Mete full ataque. Vas a tener un 5% más de daño, que es una barbaridad. Con los ataques extra, con los daños críticos. Si le cambias la célula RC, por la que te digo, y el potencial, vas a tener todavía más daño crítico, más full daño y vas a reventar más. Le estarías metiendo casi un 207% de daño crítico. Le estarías metiendo un porcentaje todavía mayor de ataque. Y ya verás cómo tu Suzuya va a destrozar todavía más. Así que yo le cambiaría estas dos cosas, mi querido y mi estimado Luisa Mora. Vamos con Kaneki. Ya habéis visto 33.700. Cambiando los 34.000 puntos de ataque. Qué auténtica locura, qué barbaridad. Está en una calificación extraordinaria también este Kaneki B+. En cuanto al límite, imagino que también estará en 9. Las células RC, ya sabéis, aquí le tenemos que buscar tasa, 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 tasa de crítico. Tasa de crítico. Vale, perfecta. Esta es la prototípica para Kaneki. Vale, muy buena. Vale, esta le puede servir si no tienes otras mejores. Vamos a ver. Vale, esta doble tasa de bloqueo. Mira, esta le vendría bien, por ejemplo, a Kishou Warima. Y esta tiene daño crítico. Nada, esta nada. Lo que queremos es tasa de crítico. Y esta, buenona también. Vale, estas son las que podrías modificar incluso para Kaneki si tienes materiales. Esto sí. Ya sabéis, tiene que estar por encima del 55% para que sentamos realmente que está haciendo una buena cantidad de críticos. Estas muy cerquitas del 55% que consideramos la barrera de tasa crítico mínima para Ken Kaneki. Y aquí le tienes full ataque, me parece guay. Vale, si no quieres mezclar, pues bueno, aquí estos que son súper pegadores, les metéis full ataque. Veis, aumenta un daño infligido, un 5%. Y esto es lo que te digo, que busques para su suya. Y luego ya es jugar con los otros añadidos. Yo siempre busco que me aumente los atributos básicos, que es este. El del boxeador que está bajo el aura. Este a mí me parece el mejor dentro de los que estamos. Tampoco me parece malo el de la habilidad suprema que nos aumenta la energía. O el que si están escudados, pegue más, ¿no? Bueno, hay algunos otros que no me terminan a mí de convencer. Como el de que si se muere, bla, 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 bla. Porque lo que queremos es que no se muera ningún personaje, que empezamos a estar perdidos. Pero este me parece el óptimo. Por ahí no tengo nada que decir. Mirad este Hachikawa. Qué bien está el embajador de la venganza en C-Max. Le está full también. Vamos a cotillar un poco lo que pega su Hachikawa. Mirad qué ataque. 33.800. Un ataque en área que tiene un porcentaje bastante bueno. Además con el potencial este Hachikawa tiene que hacer dañito, ¿eh? Tiene el límite al 9. Buah, límite al máximo. Qué gozada. Vamos a ver un poco esto. Mirad, daño crítico 200. Tasa de crítico bajito. Pero uff. Y robo de vida. Pega bastante, con lo cual se va a curar bastante. Vamos a ver las células RC. ¿Qué le tenemos que buscar? Bueno, pues le tenemos que subir mucho el ataque. Le tenemos que buscar algo de tasa de crítico. Vale, este me puede servir. Doble tasa de perforación y daño crítico. Uff. No sé qué decirte. Esta, dependiendo de lo que tengas en su zuya, si su zuya tienes alguna de 95. Mira, daño crítico y doble tasa de perforación. Es que lo va a notar muchísimo su zuya. Esto pegando tanto. Más que Hachikawa. Permitidme mirar la amarilla que tiene su zuya. Tiene solo uno de daño crítico y solo una de... Esto se lo cambiaría, ¿eh? Me da igual esta modificación. Fijaros. Yo se lo pondría. Yo la cambiaría. Y le intentaría meter las mejoras a esa amarilla. Yo le cambiaría a esta amarilla que tienes en Hachikawa a su zuya. Te va a pegar mucho más. Tiene doble tasa de perforación. Doble tasa de perforación es una barbaridad. Y el daño crítico, y no lo pierdes. La puedes modificar cuando tengas estos protómeros. Y ya está. Yo esta para su zuya, ¿eh? Si me estás viendo, cámbiasela. Y esta, vale, perfecto. No hay nada que decir aquí. El tema de vínculos lo tendrás al máximo. Ballena trabajadora. Y aquí la has metido full ataque. Yo, por ejemplo, a Hachikawa sí que le metería un poco un mixto, ¿vale? Métele un poquito de vida, métele un poquito de defensa. Sabemos que es un DPS, pero bueno, yo sí que le metería un poquito de combo, de mixto aquí en la parte final. No va a ser tan DPS como Kaneki, no va a ser tan DPS como su zuya. Pero sí que te va a servir mucho, pues úsalo. Bueno, nos vamos a esta Hinami en DPS. Madre mía, tú, Hinami. Vaya barbaridad, vaya cuenta de exposición. Habéis visto, le ha mejorado solo la primera. El tema del límite al máximo. Las células RC ya sabemos que le tienes que buscar ataque y defensa, sea cual sea. Ataque y defensa. Vale, ataque y defensas. Perfecto. Cero ataque, con lo cual está curando menos. Esta no le sirve mucho. Esta a mí no me termina convencer para nada. La tienes que cambiar. Y esta, robo evitas a restauración, tras regeneración. Bueno, esta le podría servir un poquito más y encima tiene el bono de la facción. Pero mira, no sé qué decirte. Bueno, está medio regular. Le tienes que buscar una que tenga subatributos de ataque, porque cura respecto al ataque, ¿vale? Luego los vínculos, imagino que al máximo. Y te falta el de Ryoko, que está cerquita de conseguir al personaje. Y aquí las metió full defensa, me parece bien, ¿eh? Ya sabemos que cura cuanto más ataque tenga. Le podríamos estar tentados de meter ataque. Pero yo creo que en este momento no cotizaría tanto una Hinami súper pegadora. Es más, defensiva, que aguante mucho, que nos vaya curando, que esté en el campo de batalla. Porque cuanto más esté, más nos va a curar. Y más nos va a ayudar con su orbe también y esos buffs que mete. Vamos a ver a Tutouka, que está en B también. Vamos a ver 31.600 de ataque. Vamos a ver el tema de los críticos. 3.482, un poco más bajo. Imagino que sea un personaje que ya nos ha dado tanto cariño que al principio sí, pero ahora ya no. De hecho, te faltaría aquí subirle de 8 a 9. En cuanto a las células, bueno, aquí sí que le vamos a buscar ataque y tasa de crítico. Vale, daño crítico no le serviría tanto porque no te está saltando críticos. Esta no me gusta. No te está sirviendo para nada en Touka. Vale, esta... Mira, esta se la puedes meter a Hinami. Mira, esta para Hinami. Esta para Hinami. Y esta... Tampoco te está sirviendo para nada porque no tienes tasa de crítico. ¿Qué más da que le metas crítico? Uf, estas no me terminan de convencer. Tendrás que buscar mejores opciones para Touka. Bueno, amistad al máximo y el vínculo activado. Vale, me gusta la construcción. Me sirve. Aquí, nada que decirte. Touka bastante bien. Nos vamos a un Noro en ese Max. Ese menos, perdón. Vaya Noro. Este Noro tiene que hacer pupita. Vamos a ver sus estadísticas. Vamos a delitarnos. 31.000 casi de ataque. 512.000 de vida. Vaya barbaridad. Bajito todo esto. Robo de vida. Es una de las cosas que le podemos buscar a Noro. Y tasa de restauración. Tasa de regeneración 36. Vale, vamos a ver el límite al máximo. Aquí buscarle un poquito de defensa. Yo le metería un poquito de robo también. Puntos de vida. Vale, esta me sirve. Esta me podría servir perfectamente también. Y esta no le sirve para nada. Yo le cambiaría. Búscale alguna con robo de vida. Este le puede servir perfectamente a Touka. La anterior. Y la... O sea, puedes hacer el cambio, ¿vale? Tasa de crítico le puedes meter a Touka. A él le puedes meter un poquito más de robo de vida. Cosas así. Tienes muy bajito la tasa de crítico. No vas a buscar mucho crítico. Con lo cual puedes cambiarlo perfectamente. El tema de los vínculos a tope. Y el potencial. También activado full vida. No me parece mala, ¿eh? Pero también podrías hacerte un mixto aquí. Ya sabéis, full vida le va a dar un 8% de puntos de vida extra. Esto, por ejemplo, para el búho. Sí que lo vamos a tener que hacer el búho. Cuando llegue, le vamos a tener que construir full verde. Nada de hacer mezclas aquí. Porque pega respecto a sus puntos de salud. Con lo cual, esta construcción para el búho sí que le va a servir. Pero permitidme que le haga eso. Esto, por ejemplo. Imaginaos, vamos a hacer esto. Vamos a reemplazar. A ver si se me reemplaza. Eso. Venga, vamos a reemplazar. Y vamos a reemplazar. Y vamos a tener un 6% de vida y un 4% de ataque. Yo creo que la bonificación que obtenemos. Bueno, un 6.6. Un 6.6. Y un 4% más de ataque. Yo creo que esto cotizaría más que solo de un color en personajes que no utilizan mucho. Por ejemplo. O sea, que si es full atacante, lo vuelvo a repetir. En plan suzuyakan X. Y meter un color, quizá. Si es el búho que pega respecto a su vida. Subirle la vida al máximo posible. Porque va a pegar más. Pero, por ejemplo. El muro de Kishou Warima o el muro de Yukinori. Construir los full defensa. Pero el resto podemos hacer una especie de mixto. Y aprovechar bien los bonos que nos ofrece el potencial. Tú encima que tienes muy desbloqueado. Qué pena este Kotaro Amon que no sirve para mucho. Solo para meter los críticos. Rise. Bueno, tienes muchos personajes buenos. Quiero enseñar otros. Que quizá la gente no conoce tanto. Como por ejemplo este Renji. Tú que lo tienes a dos estrellas. Nos sirve para ser parte del equipo suplente. Porque dice que va a aumentar los puntos de vida máximos de los personajes de velocidad. En un 15%. Y aumenta un 10% de los atributos relacionados con el ataque de todos los aliados. Y va a reducir la tasa de perforación crítico. Y el daño crítico de los enemigos. Si lo tenemos a 4. Dice antes de que un personaje enemigo lance una habilidad. Reduce todos sus atributos un 3%. Entonces sería un debuff bastante guapo. Pero os va a ser costoso llevar a Renji hasta esas 4 copias. Tu Ayato está bastante básico. Vale, pensé yo que sí que habrías dado una vuelta entera. Pues no, has lanzado poco por Ayato. Simplemente has sacado el personaje. Imagino que estarás guardando. Que tienes una buena cantidad de diamantes. Para montarte un Jason de Compety. Tienes ya para dos vueltas de Jason. Y habíamos visto que tenías tickets de carnaval. Pero una barbaridad. Para lo que es normal. 65 vale. Tienes casi para tres rotaciones. Con lo cual imagino que estarás guardando full Jason. Y que no has querido tirar más por este banner. De todas maneras con 190 tickets. Si me dejases la cuenta. Te sacaba a tres Ayatos sin ningún problema. O sea, no tengas ninguna duda. Que con esos 120. Mira, si con los normales te hago esto ya. Si con los normales te saco. Eh, eh. Nahshiro y culona. Como decía nuestro amigo Matamonjos. Pues fíjate lo que te podría hacer con 190 tickets. Ya sabes, estás en el canal bendecido. Así que piénsatelo, eh. Si quieres que te haga unas tiradillas. No dudes en decírmelo. Bueno, pues veis que fácil, eh. Eh, no sé dónde está. Aquí. Nuestra Anashiro. Le vamos a meter el dupe. No se nos olvide. Vale, le subimos una estrellita. OP. Más personajes que quería enseñaros. Así que son un poco distintos. Veis que Uta en una cuenta tan ballena. Solo lo tiene el personaje sacado. No se necesitaba tampoco mucho más. Este Uta puede funcionar perfectamente. Es verdad que se está perdiendo un poco del bosteo del segundo dupe. Pero bueno. De los cristales universales. Te diría yo. Guarda full Jason. Si tienes muy mala suerte con Jason. Quizás sí que le metería un dupe universal a este Uta. Porque en tu cuenta lo vas a notar mucho. Teniendo el ataque tan alto. La segunda estrella. Lo que va a hacer es que cuando comienza el turno. Aumenta las estadísticas recién las con el ataque en un 20%. Para tu personaje. Y alidad con el ataque más alto durante un turno. En tu cuenta. Teniendo un ataque plano tan alto. Lo vas a notar un montón. Quizás Uta sería una buena piedra de toque. Para hacer más daño metiéndole un dupe universal. Que me preguntabas. Que a por cuál de los personajes que tienes. Meterías el dupe universal. Yo te diría. Primero guarda para Jason. Vamos a ver la suerte que tienes. Cómo lo puedes montar. Si lo tienes a cuatro dupes. Así de por sí. Con el poder de tu cuenta. Sin más. Si ves que no. Metele los dupes universales. Si lo sacas. Yo le daría el dupe universal a Uta. Para el bosteo del 20%. Y de los otros personajes. Me quería centrar principalmente. En este. ¿Vale? Vemos que tiene personajes. Con muchísimas estrellas. Que para nosotros es muy difícil. Sacar. Tiene. Mirad todas las estrellas. Que tienen muchísimos personajes. ¿Vale? Mogan. En el perro negro. Bueno. Tiene muchos personajes muy subidos. Y tiene Hitori. Vamos a comprender un poquito a este personaje. Os lo vamos a enseñar. ¿Vale? Ay. Esto no se podía girar el personaje. Pues afuera. Normalmente creo que sí que te dejaba girar el personaje. Así para echarle un ojo. Ay. No sé. Como estoy en el emulador. Con el ratón. Que me complica. Qué lástima. Ay. Bueno. Ahí vemos un poquito el personaje. Venga. Ahí estaría Hitori. Vale. Equipamiento exclusivo. No tienes nada de Hitori. No te ha salido nada. Ni en las mil millones de tiradas que hemos hecho. Y vamos a comprender un poquito el personaje. ¿Vale? Es de fuerza. Y no tiene organización. No nos va a pedir que hagamos un equipo muy específico. Vamos a leer la carta de una estrella. Da a nuestros atributos básicos un aumento de un 8% durante un turno. Super OP. Aumenta todos los atributos básicos de tu equipo en un 8%. Y lo hace inmune a todo tipo de debuff durante dos turnos. Madre mía. Y aumenta todos los atributos básicos en un 16.5. Y lo hace inmune a todo tipo de debuff durante tres turnos. Qué maravilla. Los atributos básicos de los personajes de atributos de fuerza. Aliados aumentan en un 15%. Madre mía. Básico. Los atributos. Oh, qué bueno esto. Qué bueno. Cuando comienza el combate. Aumenta los aniversarios de atributos de fuerza. Tal vez a todos los aniversarios de fuerza. Vale. Todo enfocado a la fuerza. Fuerza. Al entrar esta de Wig te recupera. Esta no nos sirve. Cuando salgas. Buah. Está que buena la cuarta. Cuando usas las habilidades. Todos los aliados serán inmunes al efecto Wig durante un turno. Y el siguiente daño infligido a todos los salidos aumentarán un 20%. Esta cuarta estrella de Hitori es brutal. 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 Las dos enfocadas a la fuerza. La tercera no me gusta. La cuarta es maravillosa. Y la quinta sin más. A ver cómo lo tienes. Límite sin subir. Métele por lo menos el primer límite o el segundo. Te va a subir la cuenta también. Células le has puesto. Imagino que unas ultra defensivas. Este personaje lo que queremos es que aguante lo máximo posible. Tasa de bloqueo. Esta no la sirve mucho. Vale. Le has puesto unas cualquiera. Mira. Esta. 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 Esta es buenísima para Hitori. Vamos a ver los vínculos que tiene Hitori. Vale. Con Renji. Mira. Los tienes poco subidos. Imagino que habrás obtenido el personaje hace muy poquito. Renji. Uta. Y el Kaneki SR. Vale. Y el potencial. Incluido. El suplente. Los atributos básicos de los personajes de fuerza aumentan un 15%. Imagino que le cambiará el porcentaje. El porcentaje desde la normal al potencial. Los atributos básicos de los personajes del atributo de fuerza aliados aumentan en un 15%. Es incluido. Vale. No necesitas llevar al personaje. Te lo mete de suplente. O sea. Que este potencial haría que no tengas que llevar a Hitori obligatoriamente y gastar una carta para hacer lo que hace ellas. Es muy importante el potencial. Fíjate. No deberías. O sea. Puedes no subir al personaje y lo único que deberías hacer es desbloquear el potencial y te haría lo mismo. Vale. Esto es muy importante. Incluido al suplente. Vale. Perfecto. Comprendido lo que hace Hitori. Y el paseo por tu cuenta lo vamos a acabar con una demostración. Claro. Pero teniendo a Hitori nos podemos ir al jefe mundial y utilizar la tech de Hitori. Vamos allá. Aumenta a los personajes del atributo de fuerza. Ay. Qué pena. Pero claro. Este jefe no nos sirve tanto. Ay. Hitori no nos sirve. F. Nos sirve para los del atributo de fuerza. Entonces no he dicho nada porque estamos hablando de los personajes de atributo de fuerza. Y este jefe le vamos a tener con personajes de atributo de velocidad. Ay. 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 Si no tenemos un gran DPS de momento de atributo de fuerza. Solo serviría para el Kishou Arima de Doneta. Qué lástima. Hitori entonces va. O para Ayato. Pero claro. Ayato para esto no lo terminaríamos de necesitar. Pues vamos a hacer una cosa. Me vas a perdonar que nos vayamos a los combates en cadena. Te voy a destrozar un poco las alineaciones que además lo haces en manual que te conozco. Luego cambias la alineación. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Te voy a cambiar toda y luego pones la primera en la cuarta y viceversa. Y te voy a poner a Hitori. Quiero enseñar a la gente Hitori. Con lo cual vamos a quitar a Iwao. Y vamos a poner Hitori. Para ver cómo funcionaría. Para ver lo que pegaría con Hitori. Cómo hace Hitori. Para ver un poco la animación. Para que la gente lo vea. Ya que en muchas cuentas obviamente no tenemos al personaje. Incluido yo que yo no lo tengo. Pero me gustaría enseñar un poco el gameplay. Lo que hace. De cómo bostea al personaje. Estamos hablando de que Hitori es un personaje de fuerza. Con lo cual nos va a servir de lujo. Te veo. Vale. Vamos a poner el por uno. No me digáis que no se ha guardado la alineación. Pero si le había puesto la primera. No. No he dado a guardar. F por mí. Manqueando ya desde el principio. A ver. ¿A quién me ha guardado esta alineación? Desastre. Ah, le ha puesto la segunda. Ah, es que te pide 5 ya en el nivel que estás. 5. Madre mía. ¿Cuándo te ha empezado a pedir 5 a partir? Hola, pero venga. Vaya fiesta tú. ¿Cuándo te ha empezado a pedir 5? ¿A partir de qué nivel? 250 por ahí. Yo estoy con 4. Claro. Por eso me había sorprendido. Digo, la he liado. Pero no es que te pide 5 alineaciones. Bueno, vamos a hacer la demostración que yo creo que va a ser súper interesante. Vale. Tenemos además súper bosteo. Ataque de inicio. Mete 100.000. El Hayato ya sin hacer nada aquí. Doble letal. Hayato que no está muy subido el personaje. Pero bueno, vamos a bostearlo a tope con fuerza. Para que te pienses también si te merece tirar por Hayato. ¿Vale? Mi estimado Zamora. Meteríamos bosteo de Uta. Meteríamos... Mirad, Vitori, qué guapa. Me encanta el personaje, como tal. Vamos a meterle... Esta, los atributos básicos de los personajes, van a mejorar en un 15%. Placa. ¿Será acumulable? Bueno, no lo sé, pero por lo tanto ver dos veces su animación lo vamos a hacer. Y luego vamos a meter la carta de dos. Que se va a convertir en carta de tres de Hayato. Vale, tenemos el aumento de los atributos básicos, además de Uta, de un 5%. Bufeo. Mirad la animación. Doble bufeo. Y ataque. Vale. Para estar sin nada, ha pegado duro. Y estar en el 250 y pico. Pues ahí tendríais el doble bosteo. Mirad todos los bosteos que tenemos en el personaje. Vamos a pasar esto rápido y nos vamos a volver a todos los bosteos que tendríamos con este doble combo de bufeo. Aquí se podría hacer un combo de destrucción para algunos stages, para algunas mazmorras con Uta y Tori y este Hayato, pero bien subido. ¿Vale? Vale, aquí tendríamos algunos. Aumenta en ataque en un 16.5. Aumenta la defensa en un 16.5. Aumenta los puntos de vida máximos en un 16.5. Inmune a todos los debuffs. Y además aumenta el ataque en un 6%. ¿Veis la cantidad de aumentos que tiene este personaje por lo que estamos haciendo? Lo vamos a hacer con NG Koma, que también es de fuerza. Vamos a hacer un doble ataque de Hayato. A lo mejor pega más NG Koma. Mira, también le estaríamos bosteando. Bueno, está pegando bastante para estar en el 250 y pico, casi 260 de combates en cadena. Le estamos metiendo unos buenos bombazos con este Hayato que no tiene absolutamente nada montado. Pues esa sería la demostración de Hitori también. Qué bueno conocer esta Hitori. Y no sé si queréis ver lo que pegaría un personaje como Kishou Warima en esta cuenta. Lo vamos a hacer para acabar también. Le voy a volver a destrozar esto. Me va a matar. Pero espero que lo entienda. Que había que enseñar su cuenta bien. No tiene ni siquiera Kishou Warima. Ah, sí. Está aquí. Kishou Warima. Digo, ah, el batón sobrado que ni siquiera le meten las formaciones iniciales. Vamos a hacer esto. Vale. Vamos. Se lo vamos a dejar así. Le quiero mover más. Me va a asesinar. Me va a hacer la asesinación. Pero quiero que veáis lo que pegaría. Hitori y Warima en esta cuenta, ¿vale? Vamos a bajar un poquito la velocidad. No sé si va a ser el que tenga el ataque más alto de todos. 39, 7, 59. Sí. Vale, así que Uta le va a bostear a él a Kishou Warima. Tiene un Kishou Warima tan mamadísimo que madre mía. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Triple mamadísimo de Kishou Warima. Y vamos a ver lo que pega. Bosteo. Aumento del ataque. Bosteo. Y le subimos la carta. Buffo de Hitori. Bueno. Mete un buen bombazo este Kishou Warima. Para estar a stage. Sin duda pega más que a Ayato. El Ayato que tiene montado. Ahí veis, ¿no? Cómo pegan los personajes en esta cuenta. Terrorífico. Vete muchísimo daño. Muchísimo, muchísimo. Pues buena exhibición, ¿eh? De la cuenta de los personajes. Hay cositas por hacer todavía. Yo cambiaría algunas células UR de los personajes principales. De los que más se usan. Ya veis, defensivo. Y lo que hemos hablado, ¿no? El cambiar el sentido a veces del potencial. También yo le metería full defensa. A mí esta construcción no me gusta. Pega mucho a Tukishou Warima. Pero bueno, para eso tenemos otros personajes, ¿no? Lo que queremos es también que aguante, que tanquee. A Suzuya le metería más daño crítico. Le metería full ataque en el potencial. Kaneki, buscarle un poquito más de tasa de crítico. La construcción de Hinami. Lo que te hemos dicho de Noro. El tema de Ayato. Que te lo pienses. El tema de la estrella de Uta va a ser muy importante. Porque es verdad. Estaba diciendo yo. Le va a aumentar el ataque. No tienes esa segunda estrella. Con lo cual no le va a aumentar el ataque. Nos estamos perdiendo ese bosteo. Tonto de mí. Y luego tenemos la exhibición de Hitori. Yo para tu cuenta me pensaría mucho lo de Uta. Creo que sería bastante, bastante necesario. Que le metas ese 10% de ataque más. Que lo vas a anotar un montonazo. Pues hasta aquí el repaso de la cuenta de nuestro querido Luis Zamora. Light Briner. Que mola un montonazo. Light Bringer. ¿Hemos subido esto por el dupe que le hemos sacado? No te creo. Bueno, que lo suba él. Le hemos sacado un dupe así de coña. Y mira, le subimos la cuenta. Qué maravillosidad. Llegando a los 4 millones. Piénsate de todas las cosas que te he dicho. Ya me dirás si te ha gustado la revisión o no. Si te ha servido o no. Si me vas a hacer caso o no. Muchas gracias por dejarme tu cuenta. En todo caso, gracias por ser miembro del canal. Y ya sabes, ¿eh? Piénsate el tema de las tiradas. Que la bendición está contigo también. Y con todos los que veis el canal. Sin más, me despido. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo contenido del canal. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.